Hola, buenos días a todos desde la provincia de Barcelona. Estamos en una casa que no es antigua, abandonada. Como podéis ver, está llena y llena de grafitis. Aquí tenemos aquí un televisor. Aquí está. Pero está llena y llena de grafitis. Como podéis ver, aquí tenemos aquí un colchón. Aquí en la escuela. Bueno, pues aquí debían de tener una terraza. La terracita aquí. Por ahí se ve una bañera. Ahí tirada. Pero esto debió de estar ocupado por ocupas. Sí. Esto debió de estar ocupado por ocupas. Bueno, vamos a ver qué nos depara esta casa. Tenemos escaleras que suben para arriba. Aquí debía de haber un armario. Pero... ¡Huala! ¡Huala! ¡Hostias! Tenía una chimenea aquí. Pues debía de haber un gato aquí, ¿eh? Porque mirad. ¡Uf! ¿Cómo está esto? Está hecho un auténtico desastre. Esto debía de hacer una pequeña nevera. Mira, la habían puesto. Esto para poner un candado. Mira el plato y la chimenea que coca, ¿eh? Pero aquí se han puesto unas fiestas. Terribles, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Esto qué es? Ya me he cargado algo. Ah, plástico. Como podéis ver. Pero hace tiempo, ¿eh? Porque mirad las telas de arañas que hay por aquí. Hace tiempo ya que esto ya no está ocupado. Los debieron de echar. Lo habían hecho. Bueno, aquí tenemos... Aquí hay otra pantalla. Aparte de los grafichis. ¡Vual! Aquí se lo han cargado bien, ¿eh? Vamos a subir a la planta de arriba. Ah, pero veo que hay abajo. Vamos a bajar abajo primero. Debe ser el garaje, seguro. Pues sí. Un garaje. Me da la impresión de que todos los grafichis son del mismo autor, ¿no? ¿No? Las escaleras eran guapetas, ¿eh? Pero aquí se han llevado hasta la galandía. O a lo mejor no había galandía. ¡Cuidado! 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 ¡Mirad esto! Esto es lleno de botellas aquí. Esto debía ser el almacén. Sí, esto debía ser el almacén. Pero fijaros, está lleno de botellas, ¿eh? Vale, pues ahora nos encontramos en la zona del parking. Que me lo cargo todo. Aquí esto es la zona del parque. La puerta... Bueno, pues eso. Ha desaparecido. Aquí hay un pequeño cuarto. A ver qué es. Ah, pues aquí han tenido animales, ¿eh? Aquí han tenido bichos. Mira cómo está el suelo de lleno de paja. Y aquí también, el ceñido de paja. Qué fuerte. Bueno. Bueno, pues ya hemos visto el garaje. No, la planta baja. La del sótano, no sé si en general lo sé. Vamos a subir para arriba a la primera planta. A ver, ¿qué hay por ahí? Ah, está aquí las escas. Vamos a vingar todo esto de tabaco. Wow. Y están, como el clave están en vacío. Ya, pues, tiempo, vaya. Tiempo, tiempo. Ah, aquí han quitado los cables del suelo. A ver. Aquí han sacado todo el suelo. Hola. Este debía ser el cuarto de baño. Mira aquí el cuarto. Mira, mirad cómo han dejado el suelo. Ostras. Lo han dejado. La había destrozado. ¿Y eso por qué? No lo entendí bien. Otro cuartito. Más cuartitos. Más cuartitos. Pero mira cómo está el suelo, ¿eh? Ostras. ¿Cuándo se ha estado bien? Este es chulo, ¿eh? Este es guapo. Sí, sí. Son muy chulos. Esa es la terraza de la primera planta. Es la terraza de la primera planta. Mirad qué vista, ¿eh? Que tenían desde aquí. Bueno. Y aquí la bañera que os decía antes. Pero la naturaleza, como siempre, es sabia y recupera lo que es su guión. Mira, mira cómo se están metiendo ya. Mira cómo se están metiendo para adentro. Bueno, pues, ¿visto? ¿Y esto? ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Un cortador de agua? No sé. ¡Ah, no! ¡Coño! Eso es lo del mocho. Lo de la bañera. Sí, míralo. Aquí está el mocho. Bueno, pues, vamos a bajar abajo. Y ahora visitaremos un poquito la parte del exterior. Esta casa no es tan vieja, ¿eh? No, no. Mira, aquí van a conservar las puertas. Esta era la entrada principal. Ahí conservo, no, mira. Una Coca-Cola, tío. Una Coca-Colilla. Esta es la habitación desastre. Pues mira, tiene ventana, ¿eh? Tiene ventana, o sea que aquí, aún aún, se cierra la puerta y tal, y tiene puerta. Bueno, tiene chimenea, o sea que... Ahora que... Aficionados a la leche eran, ¿eh? Porque ya ves. Y en la de vera. Me he dejado algo porque... No. Bueno, pues vamos a ver el exterior. Venga, va. Que nos estamos aquí. Y el exterior. Y el exterior. en el exterior, si no fuera por las pintaditas estaría de coña a la casa de la maja no sabe por qué la van a mandar ahí está en dos terrazas, una arriba y otra abajo y aquí abajo está el el parking está lleno de matorrales ahí está, está lleno de matorrales bueno chicos pues hasta aquí en mi reportaje de hoy, espero que hayáis empezado bien el año venga, cuidaros mucho todos no seáis malos hasta la próxima si os gustan mis vídeos házme un like porfa a la próxima chao